Música Al jefe de la policía que ha sido un hombre que ha estado trabajando 24 horas para resolver este caso Igual que la magistrada Miriam Germán Brito Que hagan ya el esfuerzo final para que esto se resuelva de una vez y por todas No más sangre, no más muerte de nuestras mujeres en la provincia Hermanas Mirabal Perdimos una oruga, perdimos una muchacha joven, madre, hermana, vecina Y no vamos a tolerar ni vamos a seguir soportando que las mujeres caigan en manos De hombres que no tienen conocimiento, de hombres que no tienen conciencia De que cuando una mujer no quiere estar con usted, respete esa decisión Tenares hoy está de luto Música 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 Música